Vamos a hablar del escalón número 12. Es el control. Empezamos en la evolución cuando dijimos el caos, aquel desorden, aquel desorden que todos tenemos en algún momento. Una vez que nosotros tenemos el desorden y nos ubicamos dentro del desorden, el desorden nos da paso a la creatividad. Hoy, ¿vos dónde estás parado? ¿Vos hoy en qué escalón estás parado? ¿Estás desordenado? ¿Estás en un caos? ¿No sabés qué hacer? ¿No sabés ni por dónde empezar? Claro que yo te digo que observes tu entorno. De repente está todo tirado del entorno o de repente el entorno está inmaculado, todo está en su lugar y el desorden está acá adentro. O el desorden puede estar acá también, ¿no? Quiero a fulanito, quiero a menganito, no quiero a nadie, me quiero quedarme, me quiero ir, me quiero no. Este también es un desorden. O el desorden de qué hago acá, todos los pensamientos desordenados. Una vez que desordeno, ordeno, veo lo que hago, veo que tengo, hago crecer ese proyecto, voy evolucionando, voy generando, elijo, dirijo. Logro el equilibrio, logro el equilibrio, la introspección. Después de la introspección veo cómo suceden las cosas, o sea, el devenir de las cosas. Y el próximo paso es el control. El control, al igual que el equilibrio, son escalones o son pasos que nos educan. También tenemos un paso que tiene que ver con el conocimiento, que es el paso número sexto, que nos ayuda a ubicarnos. Pero el control es el que nos dice que nosotros tenemos que autocontrolarnos, que lo ideal sería que cada uno de nosotros supiera a la perfección qué se hace y qué no se hace. Ya tuvimos varias instancias o varias etapas o varios pasos o varios escalones donde estuvimos hablando de cómo lo hacemos. Pero hay un momento donde tenemos que saber que saber ordenarnos y saber controlarnos es la mejor opción. Es la más difícil, te digo, porque en realidad es la más difícil. Todos sabemos lo que no se hace y lo que se hace. Y siempre terminamos haciendo algo que no se hace porque es muy tentador. Porque nosotros ahora empezamos ese camino que nos lleva a la materialización y casi después al logro de nuestros objetivos. Estamos a la mitad del camino. Y como estamos en la mitad del camino, estamos observando lo que sucede. Cómo tenemos que aprender a autocontrolarlos o a controlarnos. El control lo que nos invita es a evaluar primero y ver por dónde yo puedo ser muy sigiloso. Tiene mucho que ver con la astucia también, ¿sabes? Tiene mucho que ver con la astucia. Tiene mucho que ver con qué voy a hacer yo con esto. ¿Cómo yo me voy a desarrollar en este ámbito? Porque en realidad, en el proceso del equilibrio, a mí ya se me explicó, yo ya sé. El cumplimiento de la ley es el éxito del iniciado espiritual. Si nosotros no cumplimos con las leyes, y las leyes estoy hablando de las leyes universales, no las leyes que tiene el gobierno, las leyes que están en los papeles, las leyes del abogado, del policía. Esas no son las leyes. Esas son otras leyes. Esas son las leyes de los hombres. Esas son las leyes del equilibrio. De ese lugar donde yo te decía que si acelerás te pueden multar, porque vos ya sabías que no se podía ir a tanta velocidad. Fuiste a la velocidad, te ponen la multa. O sea, robaste y te llevan preso. A veces, otras veces no, pero a veces te llevan preso. O sea, hiciste algo malo, bueno, se paga. Pero en esta instancia, en este escalón, nosotros tenemos que saber que tenemos que poder solitos controlarnos. Y realmente es todo un desafío. Pero es el mayor de los desafíos y el más agradable de los desafíos. Y también saber dosificar cuándo tenemos que controlarnos, cuándo no, cuándo podemos desbordarnos y cuándo no, cuándo podemos mostrarnos y cuándo no. Entonces, es todo un ejercicio y un proceso que nos lleva a el autocontrol. El conocimiento de las leyes, como te decía, son las leyes universales, son las leyes mágicas, las leyes esotéricas. Aquellas leyes que están basadas en el Kivalión. El conocer el Kivalión es conocer las leyes. Hay otras leyes, hay otras leyes espirituales, que son las leyes de los caminos espirituales, de las grandes escuelas esotéricas, donde todos aprendemos más o menos lo mismo. O sea, más o menos estamos todos aprendiendo lo mismo cuando vos sos iniciado en una escuela esotérica. Vas aprendiendo cuáles son las leyes universales. Entonces, sí, yo puedo saber las leyes de tránsito, las reglas del tránsito, puedo saber las leyes de lo que se hace, un contrato, por ejemplo, un contrato de trabajo. Tienes que llegar a esta hora, salir a esta hora, estas son tus tareas. Bueno, eso es un contrato de ambas partes, los dos sabemos. Después que yo lo cumpla o no lo cumpla, va a tener una sanción. Pero eso todo queda como acá abajo, ¿no? Lo que yo estoy hablando ahora en esta instancia, en este escalón, es las verdaderas leyes. Es el verdadero conocimiento de lo que no se hace. Cuando yo sé que hay algo que no se hace porque va a tener una consecuencia, que en el, ya te insisto, en el equilibrio lo aprendemos, pero acá lo tenemos que instalar. O sea, eso no se hace. O si lo hago, tengo que saber que va a suceder tal cosa. Va a tener, cada acción tiene una reacción. Eso es así. Entonces, no puedo pensar que un acto mío no va a tener una consecuencia, porque todos los actos tienen consecuencias. Inclusive, el no acto, el no hacer. Ah, pero yo no hice nada. Ah, claro, viste que se estaba, no sé qué. Y como yo no hice nada, me lavo las manos, entonces no tengo nada que ver. Sí tenés que ver. Sí tenés que ver. Y muchas veces en esta instancia aparece el trabajo social. O sea, la responsabilidad que todos tenemos frente a un trabajo social. Frente a ver qué carencias tiene la sociedad y los gobiernos frente a los no conocedores de dar oportunidades. Y no nos quedamos en esto de la educación, del gobierno, del ayudar. No, 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 no es esto. Es entender que hay como un pacto previo que cada uno acepta un rol para venir acá a jugar un rol, a ser actor de algo. Que tiene una información que es para todos. El malo de la película no siempre es el malo. Y nos vamos a encontrar en el próximo paso, en el paso siguiente, nos vamos a encontrar frente al sacrificio. Vamos a entender el sacrificio. Vamos a entender que para que brille uno, el otro tiene que apagarse. Es cuando dibujamos, ¿no? La figura a fondo, el sombra, el claro oscuro, el claro hace notar el oscuro y el oscuro hace más blanco al blanco. O sea, uno compensa al otro. Y en esta instancia tenemos que entender que todo tiene un porqué. Y yo lo tengo que entender, lo tengo que aprender, me tengo que autogobernar y tengo que saber tomar decisiones yo solito. Yo no puedo tomar una decisión y hacer algo y pensar que todo sigue igual. Las cosas no siguen igual después que yo tome una decisión. Una vez que yo tomo una decisión, la expreso, lo digo, eso va a tener consecuencias. Todo tiene consecuencias. Absolutamente todo. Y vuelvo a insistir, el no hacer. El control, cuando yo lo dibujé, hice un ocho, ¿no? Todo como fajadito. Entonces, sin embargo, en el tarot está, hay una doncella abriendo, cerrando la boca del león, dicen. Porque no se sabe en realidad qué está haciendo. No se sabe si es que realmente está forzando al león a sacar todas sus fuerzas o lo está limitando con una sonrisa. Es la intención de mantener las cosas en su lugar. Es como cuando nos ponemos la faja, ¿no? Lo que me cuesta ponerme la faja de mañana. Es eso. Pero es la consecuencia. O sea, me comí de más, me tengo que poner la faja. Una vez que me pongo la faja, parece que todo estuviera en su lugar. Que todo estuviera como controlado. ¿No? Como aquellos corsé que se ponían las mujeres, ¿no? Aquellas cosas que adaptaban la figura a lo que los otros pretendían ver o querían ver. La figura de la mujer tenía que ser así, corbita. Entonces, aquello era todo acordonado para mostrar algo que los otros necesitaban y que era la belleza que se tenía que ver. Pero teníamos que controlar. Entonces, el conocimiento de la necesidad o el deseo del otro hace que yo decida o no hacer las cosas. Pero a esta altura y en esta instancia y en este escalón, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y sobre todas las cosas, lo que sé es que soy la consecuencia consecuencia de mis actos y soy la consecuencia de mis pensamientos porque no me tengo que pensar que, ah, no, solo lo pensé. Una vez que lo pensé, el universo lo captó. Y si yo pienso, siento y vibro en una energía negativa, el universo me va a tomar como tal y me va a hacer vivir como yo quiero vivir porque estoy vibrando de esa manera. Música 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 Música